... Bueno, muy bien, seguimos aquí en las 7.40 hasta las 20 horas y ahora tenemos la presencia, telefónica obviamente, de José Ignacio de Mendiguren él es abogado industrial, político, un hombre de larga data en la producción y en la política Buenas tardes, ¿cómo le va de Mendiguren? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, encantado, doctor, ¿cómo anda? Mire, además está presidiendo el vice desde que inició este nuevo gobierno pero en realidad queríamos conversar un poco a partir de la reactivación, de la recuperación y de cómo imagina el sector en la pospandemia, sobre todo haciendo una comparación Usted fue el primer ministro de producción de la Argentina, si mal no me acuerdo, ¿no? Así es, sí, en los mil dos o mil dos Lo escuchamos, miren, nosotros no somos muy de interrumpir ni de competir dialécticamente con quienes entrevistamos con lo cual, nos interesa su mirada integral, después iremos preguntando algunas cosas y si nos permite ¿Cómo no? Bueno, primero yo tengo una visión favorable de recuperación importante en la pospandemia El debate es, claro, si nos recuperamos para hacer lo mismo o vamos a repensar a la Argentina No es que uno después de la pospandemia, emparchándola, seguimos, ¿no? No, acá hay que dar un giro a 180 grados, por eso creo que vamos a discutir en estas elecciones y espero que la gente en esto sea terminante, le exija, le exija a los candidatos definiciones concretas del modelo económico que plantean Es decir, yo soy optimista, como usted bien dijo, en el año 2002, yo era presidente de la Unión Industrial Argentina Estalló la convertibilidad, estalló, ¿eh? Pero antes de estallar que cerraran los bancos, cada provincia tenía su propia moneda Una crisis terminal, que no había antecedentes donde uno pudiera ilustrarse Y desde lo político también, una crisis total Habían pasado cinco presidentes en diez días En que se vayan todos Y bueno, ante esa crisis tan inédita, tan profunda Lo que se hubo fue un acuerdo político, ¿no? El radicalismo y el peronismo se juntaron Dijeron, de esto tenemos que salir juntos Y después cada uno seguirá su camino Y ahí se nombró el Ministerio que creó el Ministerio de la Producción Por primera vez en la historia argentina a nivel nacional Que esto fue todo un símbolo ¿Por qué? Tanto el radicalismo como el peronismo Habían reconocido que habíamos estallado por un crack financiero Por un modelo que estaba ya absolutamente terminado hacia tiempo Entonces dijo, la salida va a ser con una alianza con la producción y el trabajo Es decir, todas las medidas que tomemos para la salida Van a tener que ver con que se libere rápido la energía productiva de la Argentina Y así se hizo El presidente daba todas las medidas que nosotros proponíamos para arrancar rápido ¿Y cuál fue el resultado? Que gracias a que Argentina tiene una clase emprendedora enorme Es uno de los principales activos del país Pequeños y medianos empresarios de la industria Del comercio, del agro, de los servicios Y además, por otro lado La Argentina tiene la particularidad De tener en poder de los argentinos Pero fuera del sistema Casi un PBI entero de ahorro Un país único en esto Entonces, nuestro objetivo Claro Y esto lo transmito para ahora, ¿no? Claro, ¿cuál era? Generar urgente Los espacios de rentabilidad necesarios para que sea negocio Producida en la Argentina Argentina estaba importando hasta zapallitos, naranjas Y permitir, permitir, de esa estabilidad Que los mismos argentinos Que tenían su pequeña PYME, su gran empresa A través del desatesoramiento De los ahorros Financiaran el arranque ¿Cuál fue el resultado? Muy claro El año El mismo año 2002 Fuimos la sorpresa del mundo Para que usted tenga una idea El Fondo Monetario Internacional No solo no nos prestó un peso Sino que el año 2002 Cobró 6.500 millones de dólares Además, como a nosotros Ya nos daba por explotados Le prestó 30.000 millones a Brasil Le prestó 3.000 a Uruguay ¿Para qué? Para que la explosión nuestra La onda expansiva No los afecte Por el contrario Argentina se recuperó El mismo año El mismo año 2002 Generó 16.500 millones de dólares De superávit comercial Y cuando hubo que entregar A aquel gobierno de Dualdi a Kirchner Bueno, había una economía Que crecía al 7% Con 3% de inflación En fin El superávit comercial Que le acabo de mencionar Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hubiera existido Esa gran cantidad De emprendedurismo Pequeños y medianos empresarios Y el ahorro Que la Argentina Tiene fuera del sistema Eso hubiera sido Absolutamente imposible Conclusión Lo que yo creo hoy Es exactamente lo mismo Que lo que hay que definir Es que si vamos a continuar Por el rumbo Que este gobierno Tomó como definición Política Antes que estalle La pandemia ¿No? Que era no dejar Que se cayeran Las empresas Mira el rescate Para Que estén vivas Para cuando termine La pandemia Poder trabajar Sobre ellas O La discusión es Seguimos con el modelo Que primó Hasta hace Tres, dos años Un modelo Que con claridad Con claridad Que número Nos dejó De esos cuatro años Que tuvo el gobierno Anterior Uno solo creció Los tres No crecieron Fueron récord De devaluación 500% Tuvieron los periodos Récord De inflación Desde la IPER Del 89 Con Más de 57% En un mes Récord De decrecimiento De la deuda Los que venían A anular La pobreza Y pobreza cero Aumentaron Con la pobreza Conclusión Esto sería importante Antes de seguir En la campaña Que cada Sector Diga Cuál es su propuesta Concreta Para que en la Post pandemia La Argentina Vuelva a crecer Yo lo que escucho Sinceramente De la oposición Hoy por hoy Ninguna propuesta Y los únicos Que hablan Por ejemplo Martín Tetás Que es el economista Que está Segundo En la lista De María Eugenia Vidal Expresa Que van a venir A hacer lo mismo Que hicieron Pero más rápido Entonces A mí me gustaría Que tanto María Eugenia Como Los candidatos Santilli Digan Concretamente Somos Conscientes De lo que resultó Ese modelo ¿Cómo Lo vamos A cambiar O no? Porque sean Ciseros Y digan Vamos a seguir Profundizando Ese modelo Y el actual Gobierno El actual Oficialismo Decir Sí Ese rescate Tremendo Que hubo El año pasado Yo soy pyme Soy textil Y yo acudí El año pasado Al rescate Más importante Que tengamos Memoria Del sector Público Sobre las pymes Nos dieron Nos dieron Moratoria Nos bajaron La tasa De interés Nos permitieron Prorrogar Las cuotas Que teníamos Que pagar Las tarifas De luz Y servicios Las achatamos Es más Hasta se nos Ayudó A pagar Los sueldos Es decir Un criterio Que está En las antípodas Del anterior Entonces Esto que es lo que Vamos a discutir En esta elección Lo importante Que la gente Para que después No nos volvamos A desilusionar De la política Con razón Como la gente Está hoy Desilusionada Lo que hay que hacer Es exigirle A los candidatos Basta de esto De decir Vamos juntos Que es mejor Somos buenos Que vamos Por la Argentina Potencia No va Más Hay que decir Cómo De qué forma Nosotros estamos dispuestos A dar ese debate Doctor de Mendiguren ¿Por qué? ¿Cómo? Yo percibo En esta campaña electoral Ya que usted Salió por ahí Una enorme dificultad Para generar ámbitos De debate Cuando se están hablando De distintos lenguajes Ni siquiera De la política Entre Entre quienes contienden Dentro de Unas semanas En la Argentina Y preocupa Porque Yo no sé Y en esta serie Su opinión Vale también Por supuesto Para ayudar un poco Subo un debate Más entre La antipolítica Y la política Que entre fuerzas Que realmente Estén proponiendo O pensando O exponiendo Un modelo de país ¿Cómo 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 lo ven? A ver Coincido Plenamente Por eso que yo digo A la gente Que en definitiva A los que votamos El pueblo Es quien tiene Que poner límite A esto Porque yo entiendo Que un debate Ante una elección Como usted bien dice Tiene que ser Las propuestas Si uno diga Yo creo que vamos A crecer Con valor agregado En el campo Las medidas Que vamos a tomar Tienden A la recuperación Del poder adquisitivo Del salario Que lo vamos a hacer Por este medio Esto es lo que Tendría que estar Disputiéndose Y usted mide La agenda De lo que se discute Sobre todo La oposición Porque cuando usted Está en el gobierno Bueno Actúa por sus actos Pero cuando usted Está en la oposición Lo que tiene que llevar Que ese es su valor De la oposición Son las propuestas Concretas Y hasta ahora Lo único Que estamos Escuchando Al cien por cien Son las críticas Es que estamos Detrás del gobierno Observando Criticando Lo que ese gobierno Hace Y lo que la gente Espera Que le digamos Es que va a hacer En caso De llegar a la banca Que leyes Va a proponer Y como va a cambiar Lo que cree Que hay que cambiar O si va a repetir Lo que nos dejó Hace dos años Este es el tema De fondo Ahora se tiran Cuestiones Distractivas Si es la vacuna Ya lo vivimos En vez de ponerse Uno al lado del otro A ver como salimos Del tema No Si tenemos cuarentena Porque tenemos Si no tenemos Porque no tenemos Por un lado Los que gobiernan Es decir El jefe de gobierno De la ciudad Ustedes recuerden Llamando a que nos Quedemos en casa Y la presidenta De su partido Llamando a los banderazos Y a quemar barbijos Bueno Es una confusión Interna Que parecería Que lo único Que se quiere Es generar Debates Donde no está La cosa De Mendiguren Estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice Pero le quiero hacer Una pregunta En función Del sector De alimentos ¿Qué es lo que pasa Con los alimentos De la Argentina Cuando el dólar Está quieto Sin grandes sobresaltos Como que la pelota Está dominada En ese lugar ¿Por qué nos aumenta Todo Todas las semanas? Sí Esa es la gran preocupación Usted me dice La macroeconomía Argentina Fue dando pasos Importantes Se arregló una deuda Hubo 35 mil millones De ahorros El tipo de cambio Oficial Se mantuvo estable Y en un tipo De cambio Aceptable Todavía Lo que nos preocupa Es la inflación Esto está clarísimo Y aquí hay problemas De dos tipos Problemas estructurales Que tienen que ver Con la emisión Con el tema Fiscal Y bueno Todos sabemos Que el año pasado Para poder Ir al rescate De la salud De todo lo que se rescató Hubo una emisión Más allá de lo normal Y fíjese Que esto Esto es la inflación Mundial Eso no es Paso en la Argentina Estados Unidos Mire que es un país sólido Consolidado ¿Sabe cuánto Está pronosticada La inflación Para este año? Casi cuatro veces Más que el año pasado El año pasado Estaba en 1.6 1.5 Y algunos ya pronostican Este año Cinco puntos de inflación En Estados Unidos ¿Por qué? Bueno Porque para que no se le pare La economía Hubiera sido una catástrofe Ellos optaron Por emitir Por poner liquidez En el mercado Bueno Tiene un costo Evitó Por un lado El quiebre De la economía O el desempleo Y por otro lado Ahora Que volvió a recuperar El nivel de actividad La economía Hay que ocuparse De la inflación En Estados Unidos Y acá lo mismo Ahora Los alimentos Es verdad Que hay temas Que no se justifica Porque Si bien es cierto Que subieron Los precios Internacionales De los cereales Y que Argentina Exporta Lo que comemos ¿No? Es decir Los chilenos Si el cobre sube No perjudican La canasta Básica Porque los chilenos No se comen el cobre Cuando acá suben El precio De los commodities Incluye Sobre los alimentos Pero está muy claro Que es el dólar oficial Y además Está claro Que hoy Las empresas Hemos también Tenido Beneficios Extraordinarios Para que No nos mantengamos En pie Por ejemplo Con las tarifas Por ejemplo Con la tasa De interés Mire Cuando yo llegué Al banco Yo presido Hoy el banco De inversión Y comercio exterior La tasa De interés En pesos Estaba entre El 85 Y el 90 Por ciento Anual Y la tasa En dólares Al 15 Por ciento Anual Cuando en el mundo Está al 2 Al 3 ¿No? Bueno Hoy en mi banco La tasa En dólares Para las pines Exportadoras Está al 4 Por ciento Y la tasa En pesos Está entre una banda Del 25 Y el 36 Por ciento Que son tasas Negativas Porque con una inflación Que va a estar Por encima De esta tasa Bueno Es un subsidio También A la tasa Que es todo El mundo Está haciendo Un esfuerzo Entonces yo creo Que los empresarios Tenemos que hacer También un esfuerzo Adicional Me explico ¿Por qué? Porque necesitamos Que exista Recuperación Del poder Adquisitivo Del salario Si esto No se genera Nosotros Nos quedamos Sin demanda No tenemos A quien venderle Porque el poder Adquisitivo Del salario Se viene perdiendo Desde los últimos Cuatro años Doctor Yo tengo Una pregunta Que quiero hacerle Y honestamente Esto va a ser Una cacofonía Usted me parece Una de las personas Honestamente intelectuales De este país Cuando habla Del sector Al que pertenece Mire Es breve Yo soy de los que cree Que lo que está discutiendo El sector Parte del empresariado Argentino Vinculado a la producción De bienes y servicios De consumo interno Es la renta adicional Que se ha generado Por La El diferimiento Del pago De deuda Y en buena medida En buena medida Por el cambio De rumbo Al cierre de importaciones Y el repunte interno Hay una Yo honestamente No sé Viendo las utilidades De determinadas empresas Del año pasado Durante pandemia Viendo que esos dividendos En vez de reinvertirse Se distribuyeron Me planteo ¿Qué discurso falta Para convencerlos? Ahí voy No lo comparto Porque ya esta experiencia La hemos vivido Mire Yo cuando subió El gobierno anterior Ya por las señales Que digo El gobierno anterior Tomó tres medidas Que son definitorias Una fue El libre ingreso Y egreso De capitales Es decir Con nosotros Cuando estábamos Con la baña Decimos que Para evitar El capital Ese que entra Y sale A especular Como tiene Chile Como tienen muchos países Poníamos un encaje Menos de seis meses No se pueden ir Ellos lo sacaron Junto con esto Subieron la tasa De interés interna Y plancharon El tipo de cambio Esto se llama Bicicleta financiera Es decir Usted viene con los dólares Los cambia pesos Como sabe Que no se va a mover Se colocaba Tachas del 70 80% En dólares Hacía la rentabilidad Volvía a comprar los dólares Y se llevaba La ganancia Que en el año 2016 Fue del 25% Anual En dólares ¿Qué quiere decir esto? Lo que en el mundo Usted obtenía Casi en 20 años Porque la tasa Estaba al 1% Acá Se lo llevaba en 1 Usted se imagina Que alguien lo paga Eso, ¿no? Pero lo peor De esto Que usted convertía A la Argentina En un país Baratísimo Para importar Y carísimo Para exportar Entonces ¿Qué le pasó A una empresa Como Arcor Que es líder En el mundo En agroalimentos Tuvo que cerrar Naranjas Naranjas de España Ayudar a consolidar A la especulación A la especulación De rumbo De rumbo Entre todos Tenemos que luchar Contra La inflación En favor Del crecimiento Del poder adquisitivo Del salario Para que este crecimiento Sea sustentable Doctor Tributario Y una PYME Tiene 170 Liquidaciones Por mes Para hacer O también El sistema Nuestro Es la inflación Porque como no hay Ajustes Por inflación Si usted tiene Una tasa De ganancia Del 35% Parte de la ganancia No hay ganancia Es inflación Entonces la tasa Del 35% Se le va Un 10 puntos Más arriba Ahora bien Ese es el problema Es Coyuntural Pero vamos al problema Estructural Porque Argentina Tiene un costo Fiscal Alto Porque al no crecer El sector Económico Al no crecer Las exportaciones Por ese modelo Que hablamos antes De la bicicleta Financiera El Estado Se queda sin Recaudación La gente Que se está fundiendo No paga impuestos O pasa la clandestinidad Entonces se está Ordeñando Un adoquín Imposible Sacarle a eso Entonces La solución De fondo Solo la garantiza El crecimiento Económico Que la economía Crece Crece La recaudación Por lo tanto Usted puede bajar Por esa vía Los impuestos Por la vía Del crecimiento Económico No del ajuste Cuando usted ajusta ¿Qué hace? Menos nivel de actividad Menos nivel de actividad Menos recaudación Menos recaudación Más déficit Es el círculo De la muerte Totalmente Bueno José Ignacio De Mendibure La verdad que le agradecemos Mucho la presencia Se nos pasó el tiempo Volando Y seguramente Lo estamos molestando Más adelante Para seguir hablando Sobre las empresas Sobre la pospandemia Y sobre la producción Muy bien Bueno muchas gracias Ha sido un placer Hasta luego Que siga bien Que siga bien Que siga bien Que siga bien